Quien no conoce a ese bribón, a ese conaires de señor Se da la vida de un potentado y no cúrrela porque es pecado Todos trabajan en su hogar para que él pueda aparentar Media vida en el café, donde haciendo el mentecato Suele invitar sin recato, como si fuera un marqués Y en su casa la mujer, trabajando hasta las tantas Solo a trancas y barrancas, llegan hasta fin de mes Hay que ver, hay que ver, vaya vida se pega el marqués Hay que ver, hay que ver, vaya jeta se gasta el marqués Le tira al vino por demás Y es un borracho de cuidar Tiene a su gente tan asustada Que nadie osa reprochar nada Todos madrugan en su hogar Para que él pueda descansar Celtibérico varón, futbolero y torerista Va de estreno a la revista Aunque no haya que comer Los niños trabajan ya Porque no lo hace el soquete y grosero petimetre Que les tocó por papá Hay que ver, hay que ver, vaya vida se pega el marqués Hay que ver, hay que ver, vaya jeta se gasta el marqués Hay que ver, hay que ver, vaya vida se pega el marqués Hay que ver, hay que ver, vaya jeta se gasta el marqués Hay que ver, hay que ver Gracias por ver, vaya jeta se gasta el marqués Gracias por ver, vaya jeta se gasta el marqués